Ella está aquí La pelona La pelona La pelona está aquí Estoy mirando, ok Pero por la pantalla chiquita Pero estoy mirando En la pantalla chiquita Queda un poco menos de miedo Oh Cambió algo Tienes que recoger mis cosas ¿Qué voy a recoger a todo esto? ¿Me tengo que llevar todo? Dijo, tengo que volver a por mis cosas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Vieron cómo se cortó el audio? ¿Cómo se cortó el audio? Me devolvió la vida Se cortó tan de golpe Que mi inmersión Mi inmersión ¿Y ahora qué? Ya estoy ¿En serio me acabo de asustar de eso? No sé qué decir ¿Qué es eso? Oye, ¿qué es esto? Antes no citaba ¿Qué es lo que se cortó el audio?